Buenas tardes bienvenidos una vez más al canal del profe español hoy les traigo un tema muy especial así que por favor vean este vídeo hasta el final y recuerden suscribirse a este canal presten pues mucha atención porque este tema es muy importante cuando estamos realizando procesos de escritura muchas veces cuando queremos explicar algo o cuando queremos argumentar algo debemos recurrir a otros autores a otros artículos a otros libros a otros estudios para que validen eso que yo quiero decir es decir buscamos una cita de autoridad que me permita demostrar que lo que yo estoy diciendo ya está avalado por otras personas expertas en el tema es por eso que hoy vamos a ver cómo puedo ubicar una cita de otro autor en mi texto vamos a suponer que estoy escribiendo un ensayo estoy escribiendo algún tipo de texto que amerita la presencia de las voces de otros autores entonces en este momento vamos a ver cómo hago para poner esa cita en mi texto digamos que aquí hay que diferenciar una norma técnica como la norma APA como la norma MLA como la norma Icontec o como la norma Vancouver y recordar además de diferenciar hay que recordar que la forma en que yo puedo proponer una cita tiene una estructura entonces antes de mirar estas normas tenemos que mirar esa estructura una de las maneras más adecuadas para ubicar una cita en mi texto podría ser esta elaborar un anuncio de cita ubicar la cita y proponer una explicación de la misma observemos cómo vamos a estructurar la cita en nuestro paja venimos hablando entonces tenemos que contarle a los lectores que vamos a decir una cosa que no es nuestra porque si la ponemos sin anunciarla entonces estamos cometiendo plagio y el plagio es un fraude tenemos que cuidarnos de eso fíjense acá yo podría empezar el párrafo diciendo en palabras de según lo dicho tal como lo plantea tal autor y de estos modos como muestro acá si se da cuenta aquí estoy haciendo uso de conectores después de esto vendría la cita para la ubicación de la cita ya tendría yo que pensar en qué norma voy a utilizar y verificar si esta cita es corta o es extensa esto es muy importante porque es aquí en donde se sabe cuál forma va a tener la cita cómo se va a ver el párrafo por ejemplo la norma para dice una forma y la norma y con tec o la norma vancouver muestra otra forma por eso cuando usted esté poniendo su cita es muy importante que tenga la norma a la mano ahora si su profesor le dice a usted eso tiene que venir con norma APA por favor pídale la norma a su profesor puesto que la norma APA al menos en nuestro país tiene muchas versiones es decir tiene muchos manuales de estilo si usted busca el manual de estilo de la norma APA del centro de escritura javeriano le va a mostrar un formato si lo busca en la universidad minuto de dios y asimismo en otras universidades le va a mostrar otros formatos por eso lo mejor que usted puede hacer siempre es pedirle a su profesor la norma y si yo soy el docente que estoy proponiendo entregarle la norma al estudiante entonces tenemos con un conector decimos que vienen las palabras de un autor luego verificamos la cita la proponemos desde lo que diga la norma y finalmente la explicamos como aparece acá también con el uso de conectores en palabras de x autor ponemos la cita y después la explicamos lo que quiere decir que ampliamos el párrafo a ver cómo se vería nuestro párrafo quedaría así entonces anunciamos la cita según lo planteado por el autor en este caso como ejemplo pongo a vázquez rodríguez incluso puedo decir en qué libro es que dice eso el autor según lo planteado por vázquez rodríguez en su obra pregúntele al ensayista después de eso después del autor de la obra proponemos la fecha de la obra puesto que en la bibliografía al final de nuestro texto tienen que venir aquellos elementos bibliográficos aquellos textos que utilicé para la construcción de mi texto cierto entonces proponemos el anuncio de la cita después ponemos la cita es aquí en donde tenemos una situación especial porque aquí tenemos que verificar si la vamos a poner tal como dice la norma APA o tal como dicen otras normas por esa razón desde esas normas miramos si la cita es corta si la cita es extensa si amerita que la saquemos del párrafo si le cambiamos el tamaño de la letra si usemos las comillas pero esto hace parte de una norma y recuerden que hay varias así que en el momento en que voy a ubicar esta parte de la cita esta parte en el párrafo lo que hago es mirar qué dice la norma la norma me puede decir si es una cita extensa saque la del párrafo disminuya la letra o sé comillas termine la cita con la del año y la página por ejemplo pero ese es sólo uno de los formatos lo que más importa en este vídeo es que ustedes recuerden la lógica de la construcción de la cita anunciamos la cita proponemos la cita y explicamos la cita por eso después de la cita podemos utilizar conectores como por lo anterior podemos afirmar que y aquí decir lo que nosotros pensamos a partir de la cita o mostrar cuál es ese aporte que hace la cita en nuestro discurso recuérdenlo siempre cuando vayamos a escribir textos y necesitemos ubicar las palabras de otro autor para no cometer plagio citamos y en la cita utilizamos esa estructura que es típica además anunciamos la cita ubicamos la cita aquí tenemos en cuenta una norma y finalmente explicamos las eso es todo amigos antes de despedirme recuerden debemos verificar con qué norma estamos ubicando la cita si es APA si es Vancouver si en MLA si es ICONTECH o la que corresponda muchas gracias espero que tengan un feliz fin de semana